Bienvenido, Diego El Cigala. Te agradezco que hayas tenido la deferencia de estar esta noche en mi programa. He tenido la indiferencia de tu programa por ser un auténtico fan de este espacio, Chester. Chester es el nombre del programa, yo soy Risto. Pero no era ese el nombre del sofá. Sí, el sofá también se llama Chester, pero mi nombre es Risto. ¿Cómo se llama el programa? Chester. ¿Igual que tú? No, yo soy Risto. Riton. Risto. 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 Ya me estás observando, ya me estás examinando, ya me estás probando. Ya me lo dijo el suprimo. Cuidado cuando vaya a ese programa de Riston, porque te va a liar con el tratasgema y vericuetos asverbiales. Bueno, Diego, creo que vienes de los Estados Unidos, ¿no? Mira, Risto, yo te voy a decir una cosa. Yo sabía que venía tu programa para hablar de la gira, pero sinceramente esto me parece excesivo. Como no fuerces tú los pies que vas frenando y yo tirando me vas a abaldar los músculos. Tengo ahora mismo la estibia, empezás. Bueno, no te preocupes, Diego. Sé que vienes de una gira extenuante por los Estados Unidos, ¿no? Sí, por 37 estados. Empezando por el de Arizona. ¿Y en qué estado terminaste? En un estado lamentable. Me tuvieron que echar una puerta porque se me vino abajo la tensión. La alta la tenía baja y la baja más. Oye, Diego, y con esto de los Estados Unidos, al estar ahora Trump, al ser latino, ¿cómo te han recibido? A mí me recibieron con los brazos abiertos. ¿Ah, sí? Así, contra la pared. No quedó agujero por registrar. Qué barbaridad. Has girado, además, por todo Estados Unidos con cantantes creo que muy importantes. Sí, estuvimos en un primer momento con Erick Clapton. Erick Clapton. Este planto, el de los fondos marinos de la salga. Y también con estos que cuando toca está todo apagado. Es cantus tunco. Estatus puo. Eso. Will you send the namina? Oh, you send the namina? Dame, dame, dame flow, dame flow. Ya lo estoy sintiendo. Ya me está llegando, ya me está dando el flow. Ahí, arriba, arriba, que me encanta, no lo sabía. Oye, una cosa, tú tienes una espina clavada porque en tu anterior gira por los Estados Unidos no pudiste tocar con Nirvana, ¿no? Yo tengo una espina clavada porque enganché una garrota vieja de un anciano allí en Arizona y se me metió por la yema del dedo. Me tuvieron que sacar con una aspersor. ¿De qué dedo? El índico. Bueno, entonces fuiste a tocar con Nirvana y al final, ¿qué pasó? No, pues llegué cinco minutos tarde y nada más a llegar ya estaba preguntando. ¿Y Nirvana? Dicen, ah, Nirvana a venir, Nirvana a tocar. No vinieron. Pero que tú tocas algún instrumento, ¿no? Piano y con trabajo. Bueno, esos son dos. Piano y con trabajo, con bastante trabajo, me cuesta un huevo. ¿Y la guitarra la tocas también? Sí, de oído. ¿Eso cómo es? Pues nada, te pasan las guitarras las cuerdas por la oreja. Lo que pasa es que se te quedan las repisas de la oreja espesada. Luego te tienes que echarse un poquito de salmaldón y salir al sol, para que haga el tiro la sal. O sea que tú no sabes solfeo. ¿Quién? Solfeo. Yo. Solfeo. Tú más. No, no, Solfeo, es lo de las notas musicales. Lo sé perfectamente. Si es el tono que has utilizado. No me ha gustado un flow. Me has dado un flow que no me ha convencido. Bueno, bueno, Diego, no quiero que te vayas así. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico lujo tenerte aquí, en el Chester. Que sepas que esta es tu casa. Te tomo la palabra. Ir pasando. Ya lo estáis enganchando y nos estamos marchando y nos estamos llevando. No sabes cómo me viene. Porque además el sillón es precioso. Dame, dame flow, dame flow, dame flow. Lo de Joe Cooker, dámelo, dámelo, dámelo. Antein, maja. Ya me estoy elevando. Wow, 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 wow.